Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús! En este día miércoles recuerda que nuestro Papá Celestial es grande y poderoso. La fuerza de nuestro Dios nunca te faltará. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. La historia se titula ¿Quién inventó el matrimonio? El versículo se encuentra en Génesis 1, 27. Si tienes a mano tu Biblia, lo puedes leer conmigo. Dice así, Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. ¿Has pensado alguna vez con quién te casarás? Esa es una decisión muy importante. Conforme te hagas mayor, seguro que Jesús te ayuda a elegir a la persona adecuada para que seas feliz y formes una familia. Dios es el creador del universo de la Tierra y de nosotros los seres humanos. Dios creó un hermoso lugar llamado Edén, con todo lo necesario para la primera mamá y el primer papá. ¿Sabes cómo se llamaba? Sí, eran Eva y Adán. Puedes leer cómo comenzó todo en el relato de la creación que se encuentra en el primer libro y el primer capítulo de la Biblia. Busca el libro de Génesis. Al principio de la Biblia, como hemos leído el versículo de hoy, allí lo encontrarás. Tú vienes de Dios. Él es nuestro creador. Él creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios creó del polvo de la Tierra a Adán. Y cuando ya tenía la forma de un hombre, el creador sopló en su nariz aliento de vida y se produjo el maravilloso milagro. Adán comenzó a vivir. Antes de eso, Él no existía. Dios es el creador de todo lo que tiene vida en este mundo y en los mundos de todo el universo. Nadie puede dar vida sino solo Dios. La Biblia nos dice que después de esto, Dios creó a Eva y se la presentó a Adán como su esposa. De esta manera, Dios creó también el matrimonio. Y esa fue la primera familia de la Tierra. Dios les dio a Adán y Eva el poder milagroso y maravilloso de dar vida a otros seres humanos. Por eso los niños nacen en una familia. Así que ya lo sabes, Dios inventó el matrimonio. En la Biblia encontrarás respuestas a muchas de tus preguntas. Dios inspiró a sus escritores para que nosotros conozcamos la historia de la Tierra desde el principio hasta el final. Querido Dios, gracias por este hermoso día que nos das. Y hoy quiero pedirte por todos mis amiguitos y amiguitas, por su futuro. Esa persona especial que ellos van a tener en su vida futura. Rogamos por cada uno de ellos, Señor. Y que tú, sobre todo, nos ayudes a comprender a través de tu palabra todas esas preguntas que tenemos. Ahí podemos encontrar las respuestas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Jesús te bendiga. Abrazo tototes de oso. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.